Mira familia, ya he puesto el pucherito, he echado bastante agua como podéis ver, por si queda caldito o lo que sea, pues pasarle fideos o lo que sea. Mirad, la pintazo del pucherito, voy a comer ya familia, antes que sea más tarde, la aprovecho después de estar con mis peques. Ten cuidado Erika, cuidado. ¿Qué fuiste? Uy, que la mía no quiere. Vente, ven. ¿Qué te ha pasado? Ya está. Toma cariño, Erika. Pero el tete va a ver que vea lo llano el árbol, ¿vale? Sí. Vale. No puede ser que se caiga, que se puede ser que se caiga, que se puede ser que se caiga. Estoy jugando contra el Madrid. Es que ahora le gusta el fútbol, ¿o que sí? Mira, estoy jugando con Cristiano Donaldo, con el futbolista amarillo. Espérate, ¿a ti te gusta verte? Estoy jugando contra el Cristiano Donaldo, y el Cristiano Donaldo está jugando con el futbolista amarillo. ¿A él le gusta el fútbol? Oye, ¿te quedan pocos días de colegio? ¿A qué fin? ¿No? ¿Cuatro? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días no? ¿Sí? ¿Ya hoy ya está? ¿Cuatro le queda, no? ¿Ya está el miércoles, jueves y viernes, mamá? ¿Qué? ¿Cómo lleva el rato? Ha estado aquí latitas, un rato, bueno, en mi casa ha estado un rato. Después, no hemos venido para acá. Se querían meter en la piscina, se han metido, ¿no? Cinco minutos. Y ya han salido porque hoy no hacen un chacaloc. Y tenían frío. Pues ya están saliendo. Y están aquí jugando. ¿Mirad? Ahí está Erika. ¿Y él saludo jugando a la pelota? Verá, verá. ¿Dónde vas, cariño? A saludar, a saludar a los bichis. Erika, saluda a los bichis. Saluda. Dile hola. Mira aquí. No, ella va a coger algo. El carro se acaba la batería. Mira qué pelo. En el aire. Hemos estado en la calle un ratito. Salando con la piscina. Y bueno, ahora me voy a quitar el maquillaje. Ya me he puesto el pijama. Me he venido para hacer la cena. Que le voy a echar fideitos al pulsero. Yo voy a hacer otra cosa, pero al final, fideitos. Y lo tengo ya puesto ahí en la cacerola. Y ahora pues, me voy a quitar el maquillaje. Y si puedo, después voy a recoger la ropa que tengo tendida. La voy a doblar y la voy a guardar. Como siempre. Y nada, mi hermana ha estado aquí hoy. Y hacía un tiempecillo que no la veía. A ver si podemos quedar algún día tomando algo por ahí fuera. Que estamos, bueno. Últimamente se vamos saliendo más. Porque íbamos a tomarnos las tapitas y demás. Que os he grabado ya hace, no sé si hace un mes o por ahí. Que salíamos con ella a tomarnos las tapitas. Vamos a tener que volver a repetir, familia. Y bueno, os voy a comentar. El coche, todavía nada de nada. No sabemos nada. El mecánico dijo que lo iba a mirar entre el lunes y el martes. Hoy es lunes. Mañana es martes. A ver si mañana nos dice algo. Así que eso es lo que saben por lo pronto. Hasta ahí os puedo contar, familia. Porque nosotros no sabemos más. Y nada, no tenemos coche. No podemos, estamos deseando de poder ir a la playa con los peques. Ahora hace calorcito y ellos están deseando de ir a la playa. Pero no tenemos coche. En el momento que tengamos coche, haremos con el año pasado. Prepararé unas tortillitas, unos filetes empanados y poco más. Y a la playa. A disfrutar del día con los peques. Y bueno, mi madre no, me estáis preguntando mucho. Mi madre está bastante fastidiada y no va a salir en los vídeos. Va a salir poco. No como antes, va a salir poco. A lo menos saludando y poco más. No va a ser como antes. Pero que está fastidiadita mi madre y por eso ya no la veis tanto. Y vamos un ratillo así a la casa de ellos. Pero como está mi madre así un paso, un sillo y eso, pues no se lo voy a lavar tanto. Y por eso familia. Pero lo quería contar para que lo estupiera ahí. ¡Oh, qué pelo! ¿Triana? ¿Triana está llevado o que sí? Pues está la mamá trabajando. Mira, vamos que me... Fídeos. Yo también. Yo también vi si... A mí me ha salido en la oreja. Así no. Sí, mira. Pero tú tienes la madre, yo tengo cuatro. Que habrá que llevarte el carro. Para las Coca-Cola, ¿no? Sí. No tenemos coche, niña. Ponemos mi carro fácil. Mi carro fácil. Uy. Para llevar para las Coca-Cola. Bueno, vamos a cenar, ¿no? Mira, mi niño como se las come, ¿verás? Muy bien. ¿Más dos cositas? Ah. Con la boca abierta, con la boca llena no se abra boca. Mira. Deja su pupa. Mira. Mira, un poquito. Mira, una de lujo fuerte. Mira. Qué fuerte eres. He llorado. A llorar un poco, ¿qué sí? ¡Hala! Qué boca más grande. Venga, vamos, cariño. Que ahora le toca a la hermana. Vámonos. Voy a jugar al fútbol. Sí, escúchame. Los juguetes que van debajo de la cama, por favor. La moto. La moto que lleva debajo de la cama. ¿Qué? ¿La moto? Mamá, no. Sí. Mete la moto debajo de la cama. ¿Qué? Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Estoy esperando que vos se termines de bañar a Erika. Y ya le combino a mí. Que tengo la cara lavada y todo. Qué bueno es mi niño recogiendo los juguetes. Súper bueno. Bueno, bueno, bueno de verdad. Recogiendo los juguetes. Qué campeón. Ponlo en un ladito, cariño. No pasa nada. ¿Esto es bueno? Súper bueno. Yo voy a jugar por... Porque, mira, tengo una camiseta de Cristiano Donaldo. Pero te da la patrulla canina. Y también tiene que Roa es de Cristiano Donaldo. Ah, Roa es de Cristiano Donaldo. Y este viernes es el baile de fin de curso de Vinny New. Y a ver qué tal baila. A ver. Que el año pasado, la verdad, que bailó súper bien. Este año, pero que también bailé súper bien. Con los compañeros. Y nada, allí hacen... Ponen la barra para la bebida. Y van a poner también pintacara. Y cosas de esas. Y tiene que dibujo estido en cárcelos vaqueros. Y una camiseta blanca. Para el baile. Vamos, el año pasado también. Le tocó el baile de la ensalada. Me acuerdo yo. Y él le tocaba hacer de lechuga. Le puso una lechuga aquí en la camiseta. Pero no lo hace así. No lo hace. Y este año, pues... Vamos a hacer el... Un baile como de pefecitos o algo de eso. Del... Relacionado con el mar. Mira. Qué guapa. ¿Y? ¿Cómo está mi niña? Guapa. Guapa. Hola, Vichy. Sí. Espera. Ay, no Vichy. Ay, no Vichy. ¿Dónde vas? ¿Que tienes calor? Sí. Pero no te vayas allí el ventilador. Que te pilla los pelos. Que le gustan ventiladores. Que te va a pillar los pelos. No te acerques. No. Mira. No metas los dedos ahí, ¿eh? No. No, no. Deja los dedos. Que te los pilla. Vente, ven. Corre. Que te pilla los pelos. No lo toques. Que te pilla los dedos. Pues bueno, Vichy. No sé si me escucharéis con esto del aire, pero yo voy a cerrar el vídeo aquí. Espera. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os queremos muchísimo. Espera, espera, espera. Creo que os queremos muchísimo. Os mandamos miles y miles de 20 besos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.